El CIF Villa de Aguíme abre el periodo de preinscripciones de su oferta formativa para el curso 2021-2022. Los ciclos se impartirán en turnos de mañana o tarde e incluso en diferentes modalidades como presencial, semipresencial o dual. Los ciclos que se podrán cursar en el CIF Villa de Aguíme son en la modalidad de grado medio y superior, según han hecho pública la oferta de ciclos formativos, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para el CIF Villa de Aguíme queda de la siguiente manera. Actividades físicas y deportivas con los ciclos de acondicionamiento físico y enseñanza y animación sociodeportiva. Administración y gestión con gestión administrativa, administración y finanza y asistencia a la dirección. Energía y aguas con redes y estaciones de tratamiento de aguas, eficiencia energética y energía solar térmica y el de energías renovables. Hostelería y turismo con cocina y gastronomía, panadería, repostería y confitería, servicios en restauración, dirección de cocina, dirección de servicios de restauración y gestión de alojamientos turísticos. Informática y comunicaciones. Sanidad con cuidados auxiliares de enfermería y emergencia sanitaria y servicios socioculturales y a la comunidad. Con atención a personas en situación de dependencia, educación infantil, integración social y animación sociocultural y turística. Más información en la web cifvilladawimes.es. Recordarle que la prescripción del 6 de abril al 30 de abril para todos los cursos de formación profesional inicial, para los ciclos medios y superiores.